En los 23 siempre nos faltan algunos, pero yo creo que hay un montón de cosas que tenemos que analizar, pero yo creo que aparte no pasa por ser técnico o ser periodista o ser mecánico o ser pisero, hacer cosas lógicas nada más. Me parece que ahí está el problema de la selección argentina desde hace muchísimo tiempo y nunca lo podemos solucionar, siempre nos falta funcionar como equipo. Yo creo que el problema más grave que tenemos nosotros es que nunca funcionamos como equipo. Yo creo que las críticas, yo creo que digo que las críticas hay que hacerlas antes, no dejar pasar la Copa América y empezar, pero viste lo mismo que hicimos en el Mundial. Yo creo que las críticas, mientras sean constructivas, tienen que ser buenas y que nos sirvan. No estamos criticando para que nos salgan mal las cosas, tenemos que criticar cosas que vemos que me parece que se pueden solucionar. Yo creo que uno de los temas principales que tiene Argentina, que si no cambia el ritmo de juego, creo que es la única selección que tiene un determinado ritmo que no la tienen los demás equipos. Que ustedes lo ven, ustedes ven otro equipo, ayer vi Paraguay y Qatar, que son los que están en el grupo nuestro. Y fíjate que con muchos problemas tienen defensivos los dos equipos, pero tienen ritmo, tienen dinámica. Tienen que jugar con Agüero y con Messi, no está mal que quieras jugar con ellos dos, pero tienen que jugar un número nueve. Porque si no juega un nueve, a Argentina le va a costar mucho llegar, cosa que nunca ha pasado. Argentina no patear al arco todo un tiempo no suele ocurrir. Me parece a mí que eso es lo que tenemos que empezar a diagramar o a pensar. Tenemos que buscar dos jugadores por afuera que sean violentos y si no, jugar con dos volantes, uno de cada lado con un cinco, Messi y dos delanteros. Por lo menos para justificar que vamos a buscar los partidos. Eso es lo que nos faltó el otro día también, juegos. Porque tampoco te sirve tener la pelota todo el tiempo en tu campo, pasándola de un lado para el otro. Y que Messi quede tan solo en el medio, porque Messi no tiene con quién manejar la pelota. O buscar a un Lo Celso que por ahí corrió dos pelotas por derecha, como 40 metros, cuando su perfil es zurdo. Y si llega hasta el fondo va a tener que canchar para tirar un centro. Porque por lógica, al igual que jugó en la cancha, es ese, ¿no? Para mí un técnico tiene que tener lo mínimo dos o tres años dirigiendo un equipo. O sea, nosotros en la pelea que tenemos con los técnicos, es que queremos que los técnicos trabajen. Vamos a ser realistas. Nosotros estamos defendiendo a los técnicos a ultranza, porque estamos enloquecidos, para que los técnicos trabajen y que sean directores técnicos. Pero si a vos te toca la primer chance de dirigir una selección, no es fácil. Y más cuando estás en perdedor, porque vos venís de perdedor con Venezuela, en un amistoso. No contés el de Nicaragua, ¿entendés? Contemos el de Venezuela. Cuando vos venís así, no es fácil dar vuelta a la taba. Yo creo que, aparte, no solo que tenés que tener, más allá de la personalidad suficiente para cambiar un jugador, tenés que tener también la sapiencia de decir, bueno, voy a poner a este, voy a poner al otro. Pero yo creo que haciendo tres o cuatro cambios, el equipo puede cambiar. Yo creo que un Pizarro llegó de última, que no estaba en los 23, y es tu primer cambio, hay algo que está fallando. ¿Entendés? Porque si Pizarro llegó de última, Pizarro no te puede dar una solución ahora. Porque si vos viste en Pizarro algo bueno, tenés que ver lo de antes, no ahora que se te lesionó Palacios. ¿Entendés? ¡Eis!